Todo pasa por las angustias, los nervios pasan por el estómago y a través de eso el reflujo llega a la garganta. Todo lo que sufrimos pasa por nuestras cuerdas vocales y por nuestro estómago y bueno, todo repercute en la voz. No me dio mucho miedo porque lo venía sufriendo hace rato, lo venía sufriendo hace rato, terminaba los bailes y me dolía mucho. Yo venía sintiendo que no podía cantar y sentir lo mismo de siempre, tenía que buscar algunas alternativas a la hora de trabajar y sentía que algo no andaba bien, me costaba el tragar. Entonces cuando hice algunos estudios, bueno, era de esperarlo de que tenía pólipos. Le vi a Ulises ha sido de golpes, así que no es sorprendente.